Cada bondad que has de escalar, busca los caminos que te llevarán. Cada bondad que has de escalar, sin que nada morir, que te llevarán. Tu sueño será una estrella total, que hará desbordar el amor que hay en ti. Cada bondad que has de escalar, sin que tus instintos siempre vas a sufrir. Ven allí con pasión por vivir, que es el sueño que da de tu mano a partir. Cada bondad que has de escalar, sin que nada morir. La bondad que has de escalar, sin que nada morir, que es el sueño que da de tu mano a partir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!